Hola a todos, de nuevo aquí en el rincón de las manualidades caseras. Hace un par de semanas os enseñé a hacer estos girasoles tan bonitos. Bueno, pues vamos a utilizarlos haciendo una guirnalda. Y vamos a seguir dándole la bienvenida a la primavera. Os dejaré el enlace para ver el tutorial de cómo hacer estos girasoles. Bueno, pues vamos a comenzar. Necesitamos los girasoles. Yo aquí tengo 12 girasoles, cuerda y una pistola de silicona caliente. Yo he cortado la cuerda lo largo que necesite para poner todos mis girasoles. No sé cuánto mide, pero bueno, me imagino que será un par de metros. Lo primero que vamos a hacer es, aquí en un extremo, vamos a hacerle un nudo. Y en el otro extremo haremos lo mismo, para poder enganchar nuestra guirnalda. Y ya, a partir de ahora ya es ir colocando, a ver, voy a poner aquí esto para no ensuciar la mesa. Colocar los girasoles, acomodarlos como nos vaya gustando. Yo los voy a poner con silicona caliente. A ver, voy a ver primero dónde tendría que poner la silicona. Bueno, pues pondremos un puntito aquí y otro puntito aquí. Y mantenemos hasta que esto se enfríe un poquito. ¿Vale? Pues así vamos a ir poniendo todos nuestros girasoles. Los iremos acomodando dependiendo de cómo nos vaya gustando. Yo voy a darle unos tres deditos separados unos de otros. Y nada, y así vamos a ir poniendo. Una vez ya hemos pegado todos los girasoles, he cortado unos círculos que cubran la base del girasol por detrás para que las gotas de silicona y esto no se vea feo. ¿Vale? Y ahora vamos a pegarlos y ya habremos terminado casi nuestra guirnalda. Ya he terminado de poner los circulitos y ya le he vuelto a hacer un nudo en la otra esquina y ya hemos terminado nuestra guirnalda. Ahora os la enseñaré cómo queda. Pues aquí la tenéis, ya está terminada. Si os ha gustado, como siempre, pulgarcito hacia arriba, compartir con vuestros amigos y sobre todo suscribiros al canal. Muchas gracias y besitos.